¿Cuál es su función en este torneo? Para poder divulgarlo al resto de zonas, controlamos todo lo que pasa en cada uno de los campos, los resultados y los lanzamos a las redes sociales. Hay mucho staff, hay mucha gente trabajando en este torneo, ¿qué opinas de ellos? Tenemos un grupito bueno, estamos aquí trabajando para que este torneo salga adelante y hay que reconocer que si no fuera por el grupo que tenemos, esto no nos saldría. Muchísimas gracias Luis. Gracias. 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 Gracias.